Y desarticulan una banda dedicada a estafar a personas de la tercera edad, esto en la provincia de Santa Elena. Esta organización pedía la clave de acceso a sus víctimas y a cambio les ofrecía dinero. El rector del SRI provincial denunció esta anomalía a la fiscalía. En este momento, una persona ha sido detenida. El SRI junto a la fiscalía en la provincia de Santa Elena iniciaron una investigación por el delito de estafa. Se trata de una banda organizada quienes se hacían pasar por trabajadores del servicio de rentas internas y convencían a personas de la tercera edad para que les entreguen sus claves con la finalidad de devolverles una jugosa cantidad de dinero. Bajo la promesa de entregarles un bono por vejez o crédito no reembolsable que va desde los 4.000 hasta los 8.000 dólares a cambio de que les faciliten su clave de acceso a los medios electrónicos del servicio de rentas internas para que una vez con las claves a su nombre le tramitan solicitudes de devolución de impuestos a valor agregado inescrupulosos. Se presume que esta banda realizaba este tipo de estafas a nivel nacional, pero fue en la provincia de Santa Elena donde se la desmanteló. Hasta el momento existe una persona detenida. Se logró desarticular aquí en Santa Elena, pero en todo el país obviamente hay personas que se hacen pasar como funcionarios del servicio de rentas internas. Hay una ciudadana que en este momento se encuentra procesada que había hecho la oferta en compañía de un adulto mayor también de 72 años. Se hace un llamado a la ciudadanía para que denuncien este tipo de casos. El servicio de rentas aclara que no existe ningún bono por vejez o crédito no reembolsable a favor de las personas de tercera edad. Al momento el tema se encuentra en una instrucción fiscal. Se conoció que en las próximas horas se darán mayores detalles. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao.